Sin intervención continúa el puente peatonal del barrio Colombia tras dos meses de haber sido desmontado a causa de su deterioro. La comunidad de este sector se encuentra preocupada ya que se puede presentar algún accidente con los estudiantes o las personas que día a día deben saltar sobre la quebrada La Cañada. Varios incidentes ha tenido que enfrentar la comunidad del barrio Colombia del municipio de Sonzón a causa de la ausencia del puente peatonal sobre la quebrada La Cañada. Pese a las constantes solicitudes de los habitantes del sector, este aún no ha sido reconstruido. Yo fui a planeación, lo que me dijeron fue que iban a aligerar ese puente y hasta el momento nada. No me han dicho nada, ni se han vuelto a comentar nada. Todo está en cero como se dice. De pronto que se descompongan o se quiebren un pie ahí, eso es lo que están esperando. Ya han caído niños allá, se han emparamado ahí, salen a las seis de la tarde, a las cinco y media, que es que todo es bañado, o sea, para la casa. ¿Qué queremos? Que un niño de pronto se caiga, se fracase ahí por falta de ese puente. Y el resto lo necesitamos todos en comunidad. Es el paso natural de estas calles de aquí. Son Son TV Noticias en reiteradas ocasiones buscó una respuesta por parte del secretario de Obras Públicas, quien prefirió no brindar declaraciones al respecto.